Buenos días viajeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Wonderconsejos. Hoy nos llevamos a mi abuelo a Zaragoza en Wigo. Acompañadnos. En esta ocasión nuestra aventura empieza en la estación de trenes de Barcelona Sants. Desde aquí salen tanto trenes regionales de corta distancia como trenes de alta velocidad que conectan ciudades en tiempo récord. Uno de estos trenes es Wigo, parecido al clásico AVE pero con billetes a precios más asequibles. Mi abuelo quería saber lo que era viajar a casi 300 km por hora, así que vamos a acompañarlo en el viaje de aproximadamente hora y media hasta Zaragoza. Este mismo tren también tiene parada en Madrid si le sumamos otra hora y media más al trayecto. En el tren viajaremos con asientos numerados asignados y tendremos servicios y cafetería. Y llegamos a Zaragoza. La estación de Licias está algo lejos del centro para ir andando, por lo que os recomendaríamos coger un bus hacia la zona que vayáis a visitar. En nuestro caso, para desplazarnos al centro, cogimos el 51. Los billetes se pueden sacar en el propio autobús, siempre pagando en efectivo. Tras 20 minutos de viaje, nos bajamos cerca del ayuntamiento de la ciudad. ¿Qué te ha parecido el tren? Estupendo. Estupendo. Y no ha fallado, ¿eh? ¿No ha fallado? Ni un minuto. A 298, 96. Así iba, ¿no? Pasamos por la plaza y basílica de Sant'Angracia, recientemente reformada, añadiendo un monumento en recuerdo a las víctimas del COVID. La basílica origina en una capilla cristiana creada en el siglo III, que con el paso de los años pasó a ser un monasterio que fue demolido tras los sitios de Zaragoza. ¿Y qué fueron los sitios de Zaragoza? En 1808, la ciudad sufrió dos asedios derivados de los enfrentamientos entre el imperio francés de Napoleón y las fuerzas españolas de la dinastía Borbón. En estas batallas se vieron bombardeados múltiples edificios históricos de Zaragoza, incluyendo la basílica del Pilar o la universidad. Hoy en día, la plaza de los sitios conmemora estos ataques con un monumento en el centro del parque, rodeado de edificios históricos como el Museo de Zaragoza o la Escuela de Artes y Oficios. Tras estas visitas, paramos a comer antes de continuar con nuestro recorrido. Continuamos desde la plaza Españapié, bajando por la calle Don Jaime I, hasta llegar a la zona de La Lonja. Desde aquí empieza el recorrido el bus turístico de la ciudad, pero también es una zona emblemática por su monumento a Goya y la plaza del Seo con el Museo del Foro Romano de César Augusto. Justo enfrente tendremos también la famosa Plaza del Pilar y Basílica del Pilar, donde dar una vuelta hasta que llegue el próximo bus turístico. La frecuencia de paso suele ser cada 30 minutos, cerrando al mediodía, por lo que se forman bastantes colas tanto para comprar los billetes como para subir al autobús. Dejamos el link en la descripción para poder comprar los billetes con antelación y también existe la opción de comprarlos en el punto de información turístico en la misma plaza del Pilar. Es nuestra hora de subir al bus. Se trata de una forma rápida y entretenida de recorrer la ciudad, sobre todo para personas con movilidad reducida o mayores. Contiene un audio guía en varios idiomas con explicaciones sobre los diferentes puntos del recorrido. ¿Qué tal si os explicamos algo más sobre la ciudad durante nuestro recorrido en bus? Zaragoza es una ciudad privilegiada geográficamente hablando, ya que dada su posición entre Barcelona, Madrid y Bilbao, es un nexo de unión importante. Además, se encuentra rodeada de agua, ya que está a orillas del río Ebro. Su nombre se debe al emperador César Augusto y todavía nos deja observar numerosos monumentos romanos y de arquitectura modéjar y cristiana de la Edad Media. Hay nuevas zonas de la ciudad que se han ido desarrollando adoptando una forma más moderna a raíz de que en 2008 Zaragoza acogió la expo dedicada al agua y el desarrollo sostenible. Tras el recorrido, volvemos al punto inicial y ahora sí entramos dentro de la lonja a visitar una de sus exposiciones gratuitas. En la plaza encontraremos también una fuente que dibuja un mapa de Latinoamérica. Por último, pero no menos importante, visitamos la Basílica del Pilar. Se acabó de construir en el siglo XVI tras perder la iglesia anterior en esta misma zona tras un incendio. Se trata de un edificio de estilo gótico enriquecido con piezas de madera mudéjar. Se construyó con un estilo más moderno barroco un siglo después para que fuera un templo de extrema importancia y monumental. Las obras en este templo se prolongaron durante siglos por tal de conseguir el resultado final tal y como lo conocemos hoy en día. Y es que a esta Basílica acuden millones de peregrinos de todo el mundo para visitar la Virgen del Pilar. Es por eso el edificio más visitado de Aragón. Antes de irnos de la ciudad, recorremos la calle de Don Jaime I en sentido inverso y pasamos por la avenida de César Augusto para poder disfrutar del ambiente, cenar algo y volver a poner rumbo hacia la estación de delicias para nuestro huigo de vuelta a Barcelona. El tren me ha parecido estupendo. ¿Qué es lo que más te ha gustado? El tren, el tren porque es nuevo para mí. Hemos comido, nos hemos pasado bien. Es el tren que no lo había visto tan rápido. ¿Tan rápido no había sido? Nada, ni control ni nada. Bueno, solo pasar la mochila, ¿no? Sí, solo pasar la mochila por la cadena. Y tú, ¿has estado en Zaragoza? ¿Te gustaría viajar en un tren de alta velocidad como huigo? Te leemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte para más contenido. Sí, sí, lo que dijo es, mira, ahora viene el tranvío por allí. Si te lo hiciste, me quedaba sin cabeza. Esto luego lo saca en el vídeo y no enlía. Y no enlía. Sí, sí. Chau. Gracias.